En los años 90, ellos atraparon nuestras miradas cada viernes. 21 años después de ser una de las series más vistas del país, sus personajes se reencuentran. La mayoría me dicen Papaturro. Mi nombre pasó a ser mi apodo, más bien. Bueno, a ver, si yo le digo Loli, Papaturro, Popo y Rosaritos, miren ustedes y dicen, sí, me suenan, los conozco, los conozco. ¡Claro! Son los personajes de una de las series más queridas durante los años 90 que tuvimos aquí en Teletica. Teníamos rato de no saber nada de los protagonistas de San Buenaventura, pero resulta que aquí nos enteramos de que ellos se habían reunido, les seguimos la pista para ver qué pasó con ellos tras el éxito de la serie. Rosarito, vos sabes que cuando yo estaba en la escuela me escogí en los actos públicos para ser de mariposa. ¿Y vos sabes por qué lo hacían? No sé, me imagino que por ser tan cooperadora. Ay, por supuesto que no, darling. ¿Vos sabes cuál es el animalito más suavecito, delicado y hermoso del bosque? Creo que es la... Muy bien, ñatica, la mariposa. Seguramente usted se acuerda de ellos. Loli, Popo, Papaturro y Rosarito se robaron el corazón de los ticos. Desde 1993, los viernes en la noche eran para quedarse en casa y ver San Buenaventura. Una serie que retrataba parte del ser costarricense en una mezcla de comedia y naturaleza. ¿Cómo la ves? Díjale, Popo le va a pagar. No tiene ni dónde caer muerto. Seas tan tonto, hombre. ¿Por qué no le dé la nación y busca el ganador del papel higiénico natural? ¡Vamos, tu ser que te regaló! 20 años después de la serie, los encontramos, pero muy lejos de cámaras. Al reencuentro de San Buenaventura, asistieron 17 personas, entre actores y personal técnico de la serie, para revivir los bonitos recuerdos de quienes en algún momento se convirtieron en una gran familia. Y estamos muy contentos. Son 20 años, 20 años no pasan en vano. Tenemos dos pérdidas, como fueron Yurán, un personaje muy bonito de la serie, y don Nelson Barraza. Conocimos todo el país, anduvimos por todo lado, hicimos bellas amistades. Cada vez más convencida de que nuestro país es bello. Durante el reencuentro, Popo revivió su amor platónico. Por cierto, Popito, ¿cuánto me va a cobrar de intereses? No. Hace tiempo que quiero decirle tres cosas. Que usted es una mujer de mucha categoría. Y después, que yo soy un limpio. Y lo tercero, que me cuesta mucho decirle tus sentimientos a las mujeres. Soy muy tímido. Y yo no necesito una mujer así como usted para que me acabe el criar. Pero Popo... Y Loli es todo lo que yo adoro en la vida. Toda la vida vivo pensando en ella. Una paloma morada, un gavilán cicopete, una mujer enamorada, con cualquier hombre se mete. El éxito y la fama que alcanzaron continúa incluso años después. En la calle lo siguen reconociendo por los personajes de San Buenaventura. Yo por lo menos quedé como sentenciada a que me digan Loli. Todavía hay gente que me reconoce en la calle. Usted es Loli. Usted... Como una vez dijo José Cortés, Loli ha muerto... Marianela ha muerto. Loli nació. Los que vieron la serie y tienen relación conmigo, pues... La mayoría me dicen Papaturro. Mi nombre pasó a ser mi apodo, más bien. Muchos años han pasado desde el nacimiento de San Buenaventura. Sin embargo, esa producción nacional quedará por siempre en el corazón de los ticos. Caramba, le fue bien, ven. Ya va a ganar buena plata usted. Ay, qué bonito, ¿verdad? En la década de los 90 para los costarricenses digamos que estuvo marcada por la participación del primer mundial, por el eclipse de sol en el 91, por la medalla de oro de Claudia Pol en el 96 y por supuesto que por una serie hecha en Costa Rica que además rompió los récords de audiencia. San Buenaventura nos llevaba a recorrer los parques nacionales de la mano de las peripecias y las aventuras de los vecinos de una comunidad rural. Así, Loli, Popo, Natasha, Papaturro, Rosarito, Mau, y ahí sigue la lista, ¿verdad? Se convirtieron en nuestros amigos de los viernes por la noche. Amigos que teníamos más de 10 años de no ver y por eso invitamos a Marianela Herrera, a Loli, ¿verdad? A Randa Larroyo, Papaturro, y a Maripili Araya también para que nos acompañara Natasha, la tía Natasha también, como le decíamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Yo creo que es un reencuentro muy bonito. Bueno, no sé, ¿ustedes también tenían tanto tiempo de no verse entre ustedes? Sí, sí. 20 años. 20 años. ¿Esa reunión, cómo surgió? ¿No es común, entonces? ¿No es que ustedes se han seguido? No, miren, es que casi nunca no tenemos, no frecuentamos los mismos lugares y cada uno como que vive muy aparte. Fue que Nela se puso a hablar con mi mamá y empezaron ellas a decir, ay, reunamos, nos tomamos café. Y era algo pequeñito al principio, pero empezaron a invitar gente y gente y así se fue. Yo me fui a vivir a Punta Arenas, entonces yo tengo más posibilidad de ver a Randall y a Popo, que son de allá. Y le digo yo a doña Pilar, de no, veámonos con Randall y veámonos a Popo. Y no, busquemos más gente, aprovechemos las redes sociales y empezamos y sí, hicimos una gran búsqueda y gracias a Dios les llegaron bastantes. 21 años después de que la serie surgiera, ¿los personajes todavía no se acompañan a ustedes? Sí. ¿De qué forma? Bueno, con la gente, yo creo que la gente en la calle es la que los mantiene vivos porque definitivamente, bueno, y en mi caso que yo, a pesar de que he hecho otros proyectos de televisión, todavía... Maripili, de pronto la recordamos bailando por un sueño, porque es coreógrafa, sí. Sí, y aún así la gente en la calle, o sea, me dice, ¿verdad que usted era Natasha en San Buenaventura hace mucho tiempo? Entonces, eso de verdad que a la gente se le quedó grabado y para uno es muy lindo pensar que marcó tanto a tanta gente. Y no sé si me imagino que les pasa que a veces, yo sé como que me parece que lo conozco a algún lado y empiezan a hacer coco y no, y les cae, pero sí sabe que los conocen. Sí, como esa carita yo la he visto, ¿verdad? A mí me pasó una anécdota de Silvana en un taxi, dice el taxista, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. Pero ya no te acuerdas de mí, le digo yo, ay no, qué pena. Y aquella vez que fuimos a bailar allá para la abuelita y yo, este, no, no. Me dice, pero ¿dónde la conozco? Y le digo yo, es que yo salía de un programa en televisión y se me queda, Loli, Loli, así no era usted la que estaba. Y yo, no, no era yo. Pero eso que ellos tienen ahí como la espinita, ¿verdad? Y las chiquitas, digamos que bailaban la macarena, que digamos yo por todo lado bailé macarena y ahora son muchachas y me dicen, eres que yo bailaba a macarena y me decían Loli porque era gordita y porque. Y yo, ay sí. Ay sí. A mí, a mí, don José, me lo dijo una vez, ustedes dicen cuando tenga 38 años van a andar por la calle y van a decir, mire, mire, ahí va papá. Y es cierto, es cierto, yo creo que se le va a cumplir, yo creo que se le va a cumplir. Sí, de aquí en adelante, ¿verdad? Más ahora. Sí, sí. Bueno, ninguno de ustedes era actor en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, para ser un personaje? Bueno, María Nele, estaba estudiando publicidad. Pero yo estudié en el Castella. Ah, entonces sí tenía experiencia. y era profesora del Castella de teatro. Estaba estudiando publicidad también, pero siempre de ahí, la oportunidad llegó, sin embargo, José dijo, no, usted no me sirve porque yo estoy buscando una gorda y en ese momento no estaba como está ahora. Era delgadita. Era igualita, oigan hombres. No, pero vieron que sí y entonces yo le dije, José, usted quiere una gorda, yo le voy a dar una gorda. Y empecé a usar batas grandes y a maquillarme, ¿verdad? Más fuerte y todo. Y ahí estaba la gorda. ¿Y los personajes cómo los elaboraban? ¿Les daban un guión o ustedes iban improvisando ahí porque se tenía que aprender de memoria los textos? Y a veces nos entregaban el guión un día, dos días antes. O en la noche para empezar a grabar. Y eran esas carreras para aprendérselo, memorizárselo. Obvio que siempre habían improvisaciones, ¿verdad? Porque es mentira que nos apegábamos a todo. Siempre salía algo que igual le gustaba al director, entonces lo dejaban así, pero a veces no estaba en el guión. Bueno, ustedes nos heredaron algunas frases que hasta el día de hoy las usamos. El famoso suminage, ¿verdad? Me van a dar el suminage. Y por ejemplo, el songe, ¿verdad? Que de hecho podemos recordarlo aquí en este pequeño video. Bueno, pero te voy a contar que ahora estoy mayorizando ropita, tengo calzoncitos, pustanes, ay, nada. Por cierto, vos usas pustanes. No seas tan songe, eso dejó el sarse hace ya como mil años. Y poneme atención, oíme que no tengo mucho tiempo. Ay, ¿cómo está mi sobrinita Rosita? Ay, preguntando todo el día por vos, Nata. Ella quiere ser como su tía Natacha, pero se llama Rosarito. No me le digas, Rosita, que me acordé hasta una del banco de Costa Rica, que me quiso quitar a aquel que era novio mío, Mario Lacayo, ¿te acordás? Pero, por supuesto, no pudo. Ay, aquí gozamos. ¿Ustedes buscaban el vestuario? Sí. Ah, sí, eso sí lo elaboraban ustedes. Mari Pili, ¿vos misma no te caías mal? Sí. Todavía me caigo mal cuando lo veo, digo, ay, pero que yo era una agresora. Y éramos súper amigas, ¿verdad, Mari? Sí, somos muy amigas, pero compartíamos cuarto y todo. Y donde Mari decía, no, es que yo no puedo decirte esto. Ay, ¿qué queda? Sí. Bueno, ahí sí. Es separar, ¿verdad? ¿Y qué saben de otros personajes? Por ejemplo, Rosarito también se convirtió en un ícono. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Han podido también tener contacto? Bueno, ella se invitó a la reunión, pero no pudo ir, tenía, sí, este, alguna actividad. Mauricio Cortés, bueno, ¿qué era? Mau sí llegó, llegó a la reunión. Ese es con el que yo me veo más, increíblemente. Sí, porque Mauricio, este, cuando él va de gira a Guanacá, este va abajo, siempre, 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 papaturro, ¿dónde estás? Quiero saludarte, no sé qué, y nos vemos siempre. Las veces, unas cinco veces nos hemos visto, sí, pero sí, ahí él llegó a la reunión. Bueno, y cuéntame, ¿a qué se dedican ahora ustedes? ¿En qué está? Bueno, Maripilli, eso conocemos más, ¿verdad? Que ahí sigue bailando bastante, mutando coreografías. ¿Y de vos, Randall? ¿Yo? ¿Nada que ver con televisión, producción? No, yo trabajo para una empresa, dégáleme un segundito. Sí, vaya, vaya. Él es así. Con la salida de papaturro, imagínese. Él es así. Ay, muchas gracias. Tal vez, Tati, que se acerque un poquito. Vení, 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 Tatiana. Voy, 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 voy para adentro. Muchas gracias, papá, tú. Con mucho gusto. Me sorprendí verlo tan chiquitito. Yo, yo trabajo en una empresa que se dedica a la producción y exportación de orquídeos, que es lo que les traigo hoy. Ah, qué bonito. Desde la pura mañana empecé a hacerles ese ramo, imagínense nada más. Ay, No, mentira, mentira, no, 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 soy ama de casa, tengo dos proyectos de vida muy lindos, mi hija Valeria y mi hija Camila y este, no, estoy ahí tranquila. Había puesto un bazarcito en mi casa que se llamaba Detallitos Loli, pero por la situación del país y la inseguridad tuve que quitarlo porque corrí peligro dos veces y entonces mejor lo que era un entretenimiento se iba a volver. Más segura en la casa. Sí, entonces ahí tranquilita en la casa con mis hijas. Ay, qué lindo, sin duda todo Costa Rica está agradeciendo este momento. Y yo quisiera presentarles también, bueno, Maripili, ahí está la bebé, ¿verdad? Ahí viene en camino y yo quería invitar también para que conocieran al papá Turrito. Vengan, mi amor, vengan, vengan con el papá. Vengan con papá. Y para que conocieran a la hija también, a una de las hijas de Marianela que contamos ahora que yo tuve un shock cuando la vi porque si la ven bien tiene un aire con Rosarito, ¿verdad? Sí. Entonces es impresionante. 12 años tiene. 12 años. 12 años. Bueno, la verdad es que nos alegra mucho, ¿verdad? Yo creo que San Buenaventura siempre estará más en la vida de ustedes, pero a todos los que crecimos en esa época nos marcó. Fueron nuestros compañeros y parte de nuestra familia en todo ese tiempo. Y lo bonito es que llegan aquí al canal y vean cómo está esto porque el set, me quiero decir, que está lleno de camarógrafos, toda la gente que trabajó en la producción. Y yo, bueno, con mucho cariño también los ha recibido. Y está en casa. Fueron compañeros de nosotros muchos años. Lo recordamos. Mucho cariño. Aprovecho para mandarle un saludito a Mario Cordero, a Mario Choque, a los niños. Trabajó aquí también con nosotros mucho tiempo. Muchas gracias y un saludo también a José Cortés que era el papá de la serie, el papá de la criatura. El genio, ese era el genio. qué bien. Bueno, pues adelante con sus vidas, con sus proyectos de vida y Aida, pues seguiremos recordando a Natacha, a Papá Duro y a Lili. Para todos. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Felicidades. Gracias. Gracias.